¡El Jenga Vila! Acá estamos. Y no tengo un contrincante, tengo dos. Así que vamos a jugar con Winter y vamos a jugar con Indio el Jenga Vila. ¿Estás preparado? Bien, estoy preparado. Van a jugar juntos, me diré. Sí, yo cuando saque alguna se la doy a Indio y ahí vamos. Perfecto. Bueno, estamos medio sobre la hora, así que arrancá cuando quieras. Ya conoces las reglas, tercera fila para abajo. Para arrancar un poco complicado. Bueno, dale. Cuanto más de abajo, más peligroso, dicen. Opa, opa, complete la frase. Te dije que tenía motricidad, ¿te acordás? Que era bastante motriz. Sí, me dijiste, ¿cómo andás para el Jenga? Mirá que yo ando muy bien. Me enseñaba, me decías, sacás una de acá, la pones acá. Claro, y vos decías, yo ya sé. Claro. No me tenés que explicar nada. Muy bien, vamos con la primera. Me dice, ¿cómo va a ser perro también? Es un Jenga-Vilá, perruno, canino. Un perrito. Lo que me pone de pocas pulgas es... Complete la frase. Bien, la gente que le habla a los perros como si fuesen un osito de peluche. Tipo, ay, vení, chiquito. Sí, tranquila, tanto no, tanto no. Tanto no. Ay, pero lo hice toda la mañana. Lo que hizo Andy recién. Lo de toda la mañana. Sí, te estaba portiando una cita de peluche. Se le habla normal entonces al perro, ¿cómo es? Nada, se le habla bien, hay que disfrutarlos. Bueno, muy bien, sigo. Vamos a meterle. No. Un osito de Taiwán, qué tema. Bien, bien, me gusta. A ver, ¿vas vos? Viene bien. Que venís bien de motricidad, a ver cómo te va. La motricidad. Una picantona. ¿Cómo será una picantona? Pregunta canina. Vamos a ver. En la intimidad. No tengo intimidad. Siempre estoy con perros. Bueno, bueno, te confesé. Ya contestó, ya está. En la intimidad íntima de la intimidad. Bien. ¿Con qué raza te definís? Y te voy a dar tres opciones. Caniche Toy. Rottweiler. ¿O perro policía? Bien. Con un perro policía soy equilibrado y definido. ¡No! ¡No! ¡Qué lindo eso! ¡Qué lindo, Francisco! Vino con explicación. Decidido, decidido. Si tenés alguna otra raza que no esté en las opciones, la podés decir también. Bueno, muy bien. ¿Casejero? Me gusta el casejero. Tiene código. Y valora las cosas el casejero. Ay, ay, ay. Ay, si te cae, ¿sabés qué? Te pregunta Indio. Ay, ay, ay. Bien. Vamos, Winter. Winter, ¿no? No aflojes, Winter. Bien. No, no vino. Indio está acá conmigo. Se fue Indio. No, está conmigo. Está conmigo. Está conmigo. Ah, está con la comida. Es cocinero. Pero, che. Indio, esta es tuya, Indio. Indio. Indio, toma. Dale arriba. Ahí va. ¡Opa! Muy bien. Muy bien. Indio jugando al Che. ¿Cómo le muere? Claro que sí. Ahora la tenés que colocar. Sacó otra, sacó otra. ¿Cómo tocó la cul? Sacó otra, Indio. Muy bien. Indio, andás volando, Indio. Está. Está. ¿Cómo hiciste? Está. O sea que son dos picantes. Bueno, llévatela. Dos picantes. No, pará que es como la madre antes y se lleva la ficha de paseo. Ojo, ojo. Está. En la intimidad. Otra más. Y bueno. ¿Cuánta intimidad? Sacaron dos rojas encima. Te va a hacer una pregunta. Pero esa la sacó Indio. En la intimidad. ¿Perro que ladra no muerde? Sí. Muy bien. Muy bien. Exacto. ¿Sí? ¿Es así? Sí. Muy bien. Exacto. No, fue muy expresivo eso. ¿Querés jugar? ¿Me querés ayudar, Indio? Indio. Andy, hay que poner la roja de arriba. Claro. Indio está tranquilo. Salí, Indio, que con esa cola. Mirá que si lo tira Indio, responde vos, Winter. No, no, está sacando vos, Andy. Está. Ven, Indio. No, 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 no. Anda, ahí el Indio solare. Indio. Indio quiere jugar. Está. Quieto, quieto. No. Quieto. Vas vos. Winter. Y eso. Va, va, va. Va, va. Me voy a comer. Indio. El tío, el tío acá. El tío, vení, vení, vení. Indio. El tío acá. Acá. El tío, el tío. Fue con Fede, fue con Fede. Esta me gustó. Una verdadero o falso. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás, Ellenga? Lento y continuo. No se te vaya a caer. Esa no falla. Que me venís amenazando. Bien. Muy bien. ¿Verdadero o falso? No es, boludo. Sabes que es una banana. Tengo más amigos perros que personas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Seguro. Los perros son más fieles y... Sí, son súper fieles e incondicionales. Pase lo que pase, va a estar. ¿Buscas esas características en las personas? Sí, trato de que compartan mis mismos valores. Mirá cómo me voy a estar rompiendo la banana. La banana es la banana. La de utilería. La de utilería, indio. Está bien, dejálo. Hacé lo que quieras, indio. Estamos todos muertos contigo. Acá, el vinito del tío Marce. Vení. Acá el vinito del tío. No, rompió toda la banana. No, 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 no. Se descone... ¡Opa! ¿Verdad qué hizo? Fede Pase te va a descontar esto. No, no. Está indio. Fuera, fuera. Vamos, Winter. Yo lo saco, yo lo saco. Indio. Opti. Indio. Última ficha, Winter. Otra roja, Winter. Opti. Otra picantona. Pero vos buscás también. En la intimidad. Bueno. ¿Respetamos las reglas o damos rienda suelta? Sí. ¿Entendés? ¿Entendés? Es un shenga canino. ¿Canino? Rienda usa los caballos. Yo creo que es más divertido dar rienda suelta, ¿no? No sé. La pregunta... Muy bien. Bien. Rienda suelta entonces. Un aplauso para Winter. Un aplauso más grande para Indio que está haciendo lo que quiere en este programa. Indio, te queremos más seguido acá.